¿Cómo utilizar tu teléfono para traducir textos? Es muy fácil para ti hacer tus deberes de inglés. Así que vamos allá. Bueno, pues vamos a más que nada empezar con algo muy sencillo. Si tú eres un estudiante, déjanos saber abajo en la caja de comentarios. O si simplemente quieres aprender algo muy nuevo, entonces ahora te vas a dar cuenta cómo utilizar lo que es este gadget. Y bueno, para esto voy a empezar utilizando lo que es mi teléfono. Y bueno, vamos más que nada a darnos cuenta fácilmente cómo podemos utilizar nuestro teléfono para poder traducir un texto. Y bueno, pues como muchos sabemos, cuando estamos en otro lugar, cualquier país que sea este, si es Estados Unidos, si es el Reino Unido, si es Alemania, si es China, si es Japón, eso es indiferente. Lo que nos interesa es acceder a un método rápido para que nosotros podamos comunicarnos. Bien, he visto muchas cosas utilizando lo que es el Google Traductor. He visto personas que se han ligado mujeres tan solo con el Google Traductor. He visto y he conocido personas que, sin saber hablar el idioma ruso, han simplemente interactuado con mujeres rusas y solo con el Google Traductor. Pero bueno, no vamos hoy a enfocarnos en cómo utilizar un Google Traductor para poder ligar. Hoy vamos más que nada a aprender un gadget muy, muy bueno para que tú puedas utilizar cuando te des cuenta lo fácil y lo muy útil que es esta herramienta. Y bueno, vamos allá. Hoy lo primero que tienes que hacer es, si no estás suscrito, recuerda darle like y suscríbete para seguir viendo más de este video. Es la pantalla de mi teléfono aquí para que veas cómo utilizo lo que es el Google Traductor. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, si vamos a irnos a Google Translate y lo vas a ver en la pantalla, en mi teléfono, qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, digamos que yo tengo un texto. Imagínate que estás en otro país y vas a comprar en la tienda. Pero si tienes un teléfono bastante avanzado, que puede ser un Samsung, ya de los más avanzados, de los últimos, del 2022, del 2023, si tienes un iPhone, que sea un teléfono que simplemente te dé la opción de tomar una foto en Google Traductor. Y lo vas a ver en la pantalla, como yo realmente estoy aquí mostrándote lo que es. Yo podría poner aquí simplemente algo así como, hey, en inglés. Y lo podría traducir. Como puedes ver, ahí te sale la traducción. Pero bien, imagínate que estás en otro país y quieres comprar algo y realmente quieres leer los ingredientes. O incluso tienes un documento en frente de ti como este, que puedes, que quieras traducir. No te vas a poner a escribir todo este documento en Google Translate porque si no, si lo hicieras, aparte de que vas a terminar aprendiendo inglés por tus propios medios y aprendiendo cómo escribir, quizás te canses, ¿verdad? Pero bueno, esto no es lo que nos interesa a nosotros. Simplemente con nuestra cámara vamos a tomar una foto de este documento, pero en la opción que nos aparece en Google Translate, la camarita, ¿no? Entonces tomamos la foto y elegimos la traducción. Y como podemos ver, ya te está saliendo en la pantalla lo que es, cómo el teléfono ha traducido lo que es el texto. Y como podemos ver, este texto estaba en inglés y ahora lo acabamos de traducir al español. Como puedes ver, el texto está en español. Y esto lo puedes hacer con muchísimas cosas. Vamos a probar ahora, por ejemplo, yo que sé, con algo que tenga por aquí. Si tengo algo, realmente voy a tomar una foto de todas formas. Y vas a ver claramente cómo el texto lo va a traducir. Tengo esta cosa por acá, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí esto. Voy simplemente a coger y a tomar una foto a Google Translate. Y vamos a darnos cuenta que esto, si tú estás en otro país, lo puedes utilizar fácilmente para poder traducir. Incluso tú, si quieres comprar algo y estás en otro país, esto funciona con todo. Cogemos y simplemente apuntamos con la cámara y vamos a enfocar el texto. Esperamos a que lo enfoque. No lo esté enfocando. Entonces, vamos a ver. Que le toma... Ahí está. Ahí está. Mira, como puedes ver, te sale todo. Ahí está. Ahí está. Mira, estoy tomando una foto. Ahí está. Mira, he traducido lo que ha dicho de este desodorante con una cámara de fotos. Y bueno, esto es algo que hoy te quería enseñar. Es una cosa que nosotros no sabemos, pero que si la utilizamos, podemos ir a cualquier otro país. Podemos simplemente ir incluso a comprar cualquier cosa tan solo con el Google Translate. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te guste este gadget que te acabo de enseñar. Recuerda darle like y suscríbete para seguir viendo más de estos videos.